Desde los estudios Lejos de mi patria me encuentro solito Ahora el carnaval sin ti madrecita Ay mi madrecita en donde andarás Ahora el carnaval solita estarás No estarás llorando, no estarás sufriendo Muy pronto volveré a mi tierra linda No estarás llorando, no estarás sufriendo Muy pronto volveré a mi tierra linda No estarás sufriendo ni llorando Muy pronto volveré madrecita Rosalía Castro Música Como no un saludo cordial para una persona muy especial Que llevo dentro de mi corazón Allí en Ecuador Para ti Hijo mío José Vladimir Castro Ay, 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 ay Música 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 Hasta otro año carnavalito Otro año volveré con más sabor y cariño Así Música 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 Música